Bien, llegan buenas noticias para los seguidores de Leo Messi y es que Luis Suárez está un pasito más cerca de llegar al Inter de Miami. En su reciente actuación con Gremio, el goleador brilló nuevamente cerrando con un doblete la victoria de su equipo ante el campeón sudamericano, el fluminense de Fernando Dínez. La despedida en el histórico Maracaná marcó un final brillante para Suárez. Ahora, el letal delantero Charrua inicia una nueva etapa al norte del continente donde llega, como una auténtica estrella, el prolongado drama del mercado de transferencias que involucraba a Luis Suárez, Inter de Miami y Gremio ha llegado a su fin. Desde el verano pasado, cuando se iniciaron las primeras conversaciones, el equipo de David Beckham ha decidido hacer un esfuerzo adicional para fichar a uno de los mejores delanteros de los últimos años. Suárez asumirá un papel fundamental en Miami desempeñando un papel crucial para el equipo en una liga menos competitiva que la brasileña, considerada la mejor de Sudamérica. El Tata Martino, entrenador de las Garzas, espera con ansias la llegada de su nuevo jugador estrella para aumentar las posibilidades de ganar títulos importantes. Esta próxima temporada 2024 se perfila como histórica para Inter Miami, enfrentándose al fluminense en la Copa Latinoamericana como una verdadera prueba de fuego. Por otra parte, después de la consagración de Leo Messi en el Mundial de Qatar, el debate sobre quién ostenta el título de mejor jugador de la historia se intensificó más. En este contexto, Reinaldo Merlo compartió sus reflexiones al respecto. En una conversación con Radio La Red, Mostaza, exjugador brasileño, expresó Maradona y Messi son dos prodigios, pero Pelé es de otra dimensión, el más destacado futbolista de todos los tiempos. «Hubiera podido, por otra parte, yo mismo neutralizar a Messi sin dificultad. Messi no eludía mis defensas. Es un prodigio, pero no me superaba. No era algo que me sucediera a mí». Así lo dijo el Mostaza, cuyo análisis pone de manifiesto la magnitud del impacto de Pelé en la historia del fútbol, destacando su posición como el jugador más destacado de todos los tiempos. Y al comparar a Maradona y Messi como dos prodigios, reconoce la grandeza de ambos, pero enfatiza que Pelé estaba en una categoría aparte casi divina. Además, al resaltar que podría haber neutralizado a Messi con facilidad, ofrece una perspectiva única sobre cómo enfrentar al considerado mejor jugador del mundo. Vamos con otro brasileño, en este caso hablamos de Neymar, y es que ha expresado en Instagram en tono nostálgico, «Santos, siempre santos, volveremos a sonreír». Y es que el equipo que albergó a grandes ídolos del fútbol brasileño, como el propio Neymar y Pelé, sufrió una derrota ante el Fortaleza, lo que significa que por primera vez en 111 años de historia, no competirá en la categoría principal. Neymar, quien jugó en el equipo juvenil del Santos antes de debutar profesionalmente, mostró su afecto por la institución, donde forjó sus primeros pasos en el fútbol profesional. Vamos ahora con un detalle que ha llamado mucho la atención a los seguidores de Leo Messi y Antonella Rocucho, y que está dando que hablar en redes sociales. Los usuarios de las plataformas digitales asumen que Antonella Rocucho está esperando un bebé, y la confirmación de este hecho podría hallarse en sus recientes publicaciones en Instagram. Los seguidores de Antonella Rocucho señalan que en las últimas imágenes compartidas, ha disimulado de manera sutil su vientre, un detalle que no revela nada en concreto, pero que los fervientes admiradores de la pareja de Leo Messi no pasaron por alto. En medio de estas especulaciones no oficiales, salieron a la luz las más recientes declaraciones de Leo Messi sobre la posibilidad de ampliar la familia de Antonella Rocucho. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de David Beckham que ha rememorado aquellos primeros días de Leo Messi tras su fichaje por las garzas, ojo a las palabras del exjugador inglés, rememorando lo que pasó después del primer partido de Messi. Recuerdo que me subí al auto en el camino de regreso tras el partido, y le dije a Victoria, ni siquiera estoy seguro de poder conducir a casa. Así lo reveló, como decimos, al medio de comunicación Time. En tanto, su pareja le dijo, no podría saberlo escrito mejor. Fue para la Major League Soccer y para el América, fue por el futuro del fútbol. Y vamos ahora con una noticia importante sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé, y es que según informa el medio relevo, el Real Madrid parece estar determinado en asegurar a uno de los dos destacados delanteros del mundo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Aparte, hablamos, como decimos, de Mbappé y Haaland basándose en un plan considerado simple, aunque se divulgó hace algunas semanas que el Real Madrid había descartado de forma definitiva la opción de contratar a Mbappé, incluso si se convierte en agente libre, la fuente afirma que sí llevarán a cabo un último intento aprovechando que el jugador aún no ha renovado con el PSG. Según la información disponible, el Real Madrid intentará presentar una oferta de contrato de gran envergadura en enero, a la espera de que el futbolista la acepte y suscriba un preacuerdo. No obstante, en caso de rechazo o la ausencia de señales positivas, dejarán esta opción en el pasado y dirigirán su atención hacia el noruego. Aunque por el momento el francés se considera prioritario en Madrid, son conscientes de la posibilidad de que haya un nuevo rechazo por parte de Mbappé, por lo que contemplarán esperar hasta el verano de 2024. En ese periodo se activará una cláusula que reducirá el precio de Haaland, facilitando su traslado desde el Manchester City. Bueno, vamos a hablar ahora del susto que se llevó Leo Messi, su familia y también su equipo de seguridad. Y es que desde que el jugador se mudó a Estados Unidos para desempeñarse en el Inter de Miami, se ha observado la compañía constante de un robusto equipo de seguridad, encargado de salvaguardar no solo su integridad, sino también la de toda su familia. A pesar de esta situación, el futbolista siempre se encuentra rodeado de seguidores ansiosos que intentan acercarse para obtener una instantánea con él o lograr un autógrafo. Sin embargo, su acceso se ve limitado por el sólido cordón de seguridad que lo rodea. Recientemente, durante una salida a cenar en un restaurante junto a su esposa Sergio Busquets y la pareja de este, uno de sus fanáticos, logró sortear la seguridad y subirse al asiento del acompañante en su vehículo. La respuesta inmediata del equipo de seguridad al intentar expulsar al intruso generó inquietud entre los presentes. A pesar de ello, el propio Messi accedió a tomarse una foto con el fanático antes de regresar a su hogar con su familia. Y es que en cada aparición pública, la euforia de sus seguidores por conseguir una foto con él es evidente. Un reciente episodio en una tienda es un fiel reflejo de esta situación. Aunque no se ha especificado la fecha, el usuario GiselleChirino6 compartió un vídeo en la red social TikTok donde se ve al campeón del mundo en un almacén cerca del mostrador. ¿Cómo hago para seguir? preguntó el internauta y en el vídeo añadió un día normal trabajando en Estados Unidos. Con su habitual tranquilidad, Messi estaba vestido con una camisa, y llevaba su clásico mate, la infusión argentina de la que es un ferviente seguidor, presente en distintos momentos del día y en la previa de cada partido. Este fragmento refleja parte del impacto que ha generado en Estados Unidos, razón por la cual la revista Time lo distinguió como el deportista del año. Tanto empleados como otras personas presentes en el lugar no dudaron en solicitar algunas fotos al astro de Rosario. Esto es solo un ejemplo del magnetismo y la popularidad que sigue cosechando Messi en su nueva etapa en tierras estadounidenses. Vamos ahora con las palabras de un amigo de Leo Messi de Luis Suárez, que en una entrevista reciente ha hablado sobre su llegada a Barcelona en 2014, comentando lo siguiente. Cuando llegué al Barça, llegué como una estrella con Neymar y Messi. La gente decía que tres estrellas juntas no funcionaban. Leo y Neymar vieron que no quería competir con ellos, no quería hacer otra cosa que ganar y jugar bien. Así lo aseguró, como decimos, el pistolero. Pero no se quedó ahí y habló de la clave que fue para los tres, el hecho de respetar el liderazgo de la pulga de Leo Messi. Comentando, en los penaltis solía tirar Leo, luego Neymar y yo éramos los últimos. Pero la persona también tenía que ser inteligente y a partir de ahí empezó la sociedad, incluso fuera del campo. Y eso es muy importante. Nosotros logramos conseguirlo absolutamente todo. Así finalizó, comentando el uruguayo. Aunque Messi actualmente se encuentra de vacaciones hasta el inicio de la temporada 2024, el argentino, en lugar de descansar, continúa ininterrumpidamente con su rutina de entrenamiento. Un ejemplo de ello es el vídeo compartido por Antonella Rocuzzo, su esposa, donde se puede observar al ocho veces galardonado con el balón de oro realizando dominadas. Las dominadas que realiza Leo son ejecutadas con un peso añadido de 25 kilos, logrando seis repeticiones en la porción del vídeo que se muestra. Sin conocer si realiza más después de lo mostrado, este logro es destacable para un futbolista primero porque involucra el tren superior y segundo porque hasta hace relativamente poco tiempo la fuerza no era un elemento central en la planificación de esta disciplina deportiva. Antonella y Messi llevan a cabo esta sesión de entrenamiento con Brett Contreras, reconocido como uno de los principales entrenadores de fitness del mundo, especializado en el desarrollo de glúteos. De hecho, Brett es conocido como The Glute Boy, la pareja de argentinos ha confiado durante mucho tiempo en profesionales para cuidar tanto su entrenamiento como su dieta. En varias ocasiones han mencionado a Ismael Galancho, uno de los mejores nutricionistas en España que asesora a numerosos deportistas, incluido uno de los amigos de Leo Messi, hablamos del charrúa Luis Suárez. En otro contexto, la Federación Inglesa de Fútbol inició el lunes un proceso disciplinario contra el Manchester City, tras el incidente en el que Erling Haaland y otros jugadores se acercaron al árbitro debido a su decisión de no aplicar la ley de la ventaja en un posible gol durante el empate a 3 con el Tottenham en la Premier League. La FA señaló que el City no supo evitar que sus jugadores se comportasen de manera inapropiada. Haaland fue quien reaccionó con mayor vehemencia ante la decisión de Simon Hooper de detener la ley de la ventaja y continuó expresando su frustración después del pitido final. También utilizó X para responder a un vídeo del incidente que frenó un contraataque en el tiempo añadido. La FA no especificó si Haaland enfrenta una investigación aparte por su conducta. El delantero noruego fue derribado por el defensa brasileño Emerson Royal con el City, ansioso por lograr la victoria después del gol de Dejan Kulusevski que permitió al Tottenham empatar. En los últimos minutos Haaland se levantó rápidamente y realizó un pase que dejaba a Jack Grealish en una posición favorable frente al arco rival. Sin embargo, Hooper pitó para detener la acción y amonestar al brasileño. Al concluir el encuentro, Haaland se dirigió hacia el vestuario con visible molestia y fue captado discutiendo con Giovanni Lojelso, el mediocampista argentino del Tottenham Hotspur.